Hola, qué tal, cómo te va, dime cómo es que te has ido durante todo este tiempo. Este tiempo que has vivido sin mi cariño, hola, qué tal, qué haces aquí. Perdona si te molesto haciendo tantas preguntas, pero es que yo no me explico a qué has venido. No te vayas a creer que tu presencia me asusta, no te pases que has llegado muy tarde y ya no me gustas. ¿Y qué le vamos a hacer? Tu presencia no me asusta, pero tú ya no me gustas. Es que tú has llegado tarde, te digo mami, ya tú no me gustas. Tu presencia no me asusta, pero tú ya no me gustas. Y con ese nombre tan feo que tienes, a la verdad que a cualquiera tú asustas, te asustas. Tu presencia no me asusta, pero tú ya no me gustas. Dime cómo es que te has ido, dime si tú eres feliz, si eres feliz sin mí. Tu presencia no me asusta, pero tú ya no me gustas. Dime la verdad, dime si en algún momento, tú no te acuerdas siquiera de mí. Tu presencia no me asusta, pero tú ya no me gustas. Ya no me gusta, ya no me gusta, ya no me gustas, ya no me gustas, que no me gustas, mujer. Tu presencia no me asusta, pero tú ya no me gustas. Pero aún así te digo mami, que yo me alegro de volverte a ver, tú lo sabes. Tu presencia no me asusta, pero tú ya no me gustas. Y con ese nombre tan feo que tienes, a la verdad que a cualquiera tú asustas. Tu presencia no me asusta, pero tú ya no me gustas. Y a pesar que no me gustas, que yo te deseo bien, no importa tu proceder. Tu presencia no me asusta, pero tú ya no me gustas. ¡Oyelo! Tu presencia no me asusta, pero tú ya no me gustas. Tu presencia no me asusta, pero tú ya no me gustas. ¡Ay, no importa, no importa si te equivocas, tú lo puedes resolver! Tu presencia no me asusta, pero tú ya no me gustas. Y a la verdad que me sorprende, este opus no idea que tengo de volverte a ver. Tu presencia no me asusta, pero tú ya no me gustas. Tu presencia no me asusta, pero tú ya no me gustas. No me vuelves a gustas, pero como quieras dormita, yo te voy a poner a gozar. Tu presencia no me asusta, pero tú ya no me gustas. Por eso ya no me gustas. Por eso mismo, mamita, te digo que no me gustas, pero tú ya no me gustas. Te digo que me sorprendo cuando yo te vuelvo a ver, pero tú ya no me gustas. Y con ese nombre tan feo, te digo que a cualquiera te asusta, pero tú ya no me gustas. Por eso mismo te digo, mamita, no puede ser, pero tú ya no me gustas. Por más que tú me lo pidas, que yo no voy a volver, pero tú ya no me gustas. ¡Dale, boya! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Te juro por mi madre, no me gusta ese suspenso. ¡Ya no me gustas! De haber seguido mi camino, te juro, no me arrepiento. ¡Ya no me gustas! Pa' que lo goce la moña, pa' que lo goce la moña de nuevo, vamos a tocar. ¡Ya no me gustas! ¡Ya no me gustas! ¡Oyero! ¡Para el monte ya me voy! ¡Cuenta! ¡Ya no me gustas! Y mucho que lo lamento, te digo que yo lo siento, ya no me gustas. Mucho que yo lo siento, mami, yo no voy a regresar, ya no me gustas. Yo no te quiero querer, ya no te puedo mirar, ya no me gustas. Y mucho que lo lamento, este tema va a acabar, ya no me gustas. ¡Más adelante vive gente, señores! ¡Más adelante vive gente, señores! Para todos ustedes, con mucho placer.